Presentarla en el festival es un hecho hermoso porque está lleno de artistas, además de marplatenses, es un festival de cine súper importante, así que con mucha expectativa. Con respecto a las repercusiones he tenido muy buenas críticas y la gente está colmando las alas. Estoy súper contenta, ayer es el primer día, estrenamos ayer jueves y hubieron 20.000 espectadores, un primer día con lo cual eso marca una tendencia enorme. Decidí contar a Néstor Kirchner en perspectiva histórica, Néstor como militante, como emergente, como referente, uno de los mejores referentes de la generación de los 70, aquellos que querían cambiar el mundo haciendo rock argentino o con la política. Néstor nunca, ni Cristina, adscribieron a la lucha armada, sin embargo fueron militantes muy activos. Y bueno, Néstor como emergente, como referente de esa generación y la película un poco viene a contar qué es esa generación y cuando Néstor, ninguno de nosotros lo conocíamos y era ese pingüino que venía del sur, que nadie sabía pronunciar bien su apellido, etcétera, da ese discurso de Asunción el 25 de mayo de 2003 y dice vengo a ofrecerles un sueño, la película viene un poco a develar qué es ese sueño. Estoy entrenada en esto de no tener que gustarle a todo el mundo porque es imposible y en ese sentido yo considero que soy muy honesta conmigo en el sentido que no especulé, no hice una película equidistante pensando en estar bien con uno y con otro, sino que yo, por eso estoy tranquila y muy contenta, hice la película que yo pensaba con mi mirada. Yo no soy periodista y la película no es un largo informe periodístico donde yo debo contar todo, sino que yo cuento mi mirada, mi forma de ver a Néstor y es mi forma de ver a Néstor, mi humilde verdad relativa, como decía él en muchos discursos. Así es que bueno, es normal que a algunos les guste y a otros no. Es una época de alegría, yo venía pensando eso justo antes de que lo dijera la Presidenta que es una muy buena época esta, ¿no? Pensaba eso, ¿no? Cuánta creatividad, cuántas películas, cuántas producciones, qué manera de producir contenidos la Argentina y no solamente de producir contenidos para nosotros, sino además de exportarlos. Es cierto que el cine es la industria cultural que más puestos de trabajo genera y que más identidad cultural nos da.